Hola amigos de Ecom, bienvenidos a un lunes más, un lunes cargadísimo de noticias, así que arranquemos. Arranquemos la semana con una noticia que nos dejó impactado a todos los coleccionistas, a todos los geekers y a todas las personas fanáticas de Transformers. Hasbro, la empresa más importante de juguetes del mundo, salió con una empresa que se llama Robocen y creó una figura de Optimus Prime, que ahora la están viendo en pantalla, que se puede transformar en robot y al mismo tiempo en auto, en viceversa. Y además tiene 48 centímetros de alto, o sea es bastante grande, mediante una aplicación del celular puedes interactuar con la figura, tiene diálogo también la figura, tiene comando de voz, tiene algunas acciones también como pueden ver. La verdad que es increíble, es increíble lo que es esto, es algo que no hay precedentes, es la primera figura de acción, es que tiene movimiento propio, la verdad que me dejó impactado totalmente, es increíble. Tiene un valor de 700 dólares, o sea no es nada para nada barata. Las figuras como Hot Toys por ejemplo, que son las más costosas del mercado, cuestan alrededor de 300, 350 dólares y esta vale casi el doble, que es una locura. Pero bueno, tiene miles de componentes, o sea es un robot real, es casi el robot que veíamos en la serie, que eso está muy bueno. Y bueno, lo loco es que se agotó en horas, ya no se puede despedir, si vos querés una figura de Optimus Prime de Hasbro, ya no la podés conseguir. El juego de la semana pasada hubo un evento de Resident Evil, hecho por Capcom, donde se presentó el nuevo trailer de Resident Evil 8 Village. Y también pudimos ver un nuevo gameplay, y también la gente que tiene Playstation pudo haber jugado la demo el fin de semana. Pero también se anunció el Resident Evil 4, el juego clásico de Playstation 2, bueno también salió para Gamecube, en la versión VR, o sea la versión de realidad virtual. Para muchos el mejor juego de Resident Evil también es un juego muy clásico dentro de lo que es la cultura de los videojuegos y demás, así que vamos a ver qué onda. Seguimos con los videojuegos, esta semana también se dio a conocer la fecha de salida del Days Gone para PC. Este juego queda exclusivamente para Playstation 4, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, van saliendo juegos para PC de esta consola. La fecha va a ser el 18 de mayo y vas a poder comprarse mediante Steam. Bueno, esta versión va a ser la de mejor calidad, se va a poder jugar en 4K y bueno, a más de 60 frames por segundo. Bueno, una de las noticias locas de esta semana fue que quieren prohibir las galletitas de animalitos. Esas galletitas clásicas que comías cuando eras chico en el jardín o en tu casa, las quieren prohibir. Si bien no están hechas por componentes que vienen de origen animal, ya la forma que tienen, la forma de animales, según PETA y según la Sociedad de Veganos, dan una superioridad del ser humano hacia otras especies animales. Es algo muy loco eso, es algo muy loco, pero bueno, ya lograron que la empresa que vende y fabrica estas galletitas, cambie el empaque y deje de tener animalitos en cautiverio, o sea, animalitos, galletitas en cautiverio, a tenerlos libres. Es algo muy loco eso, pero bueno, qué sé yo, si hay gente que le molesta y se ofende, un bien ahí por el cambio. Se viene la serie de Cienso de Anillos por Amazon Prime. Ya tenemos un número, un número record, y bueno, ya es la serie más costosa de la historia audiovisual, de la historia de las series. Esta serie, la primera temporada, costó 465 millones de dólares, que es un montonazo. Anteriormente, la serie más costosa de televisión fue Juego de Tronos, que bueno, costó 100 millones de dólares la primera temporada, y luego, cada capítulo costaba más o menos 15 millones de dólares. Bueno, pasemos a la sección de trailers. Esta semana hubo muchísimos trailers. Arranquemos con los que pasaron la semana pasada, que justo estrenamos el video y salió el trailer de Rapid y Furioso 9. La última película de Rapid y Furioso, espero que por ahora. Es algo muy loco lo que está pasando con Rapid y Furioso. Ya dejaron de ser autos, ahora pasaron a ser cohetes. Porque hay una escena en el trailer que es increíble. Que bueno, se ve a dos protagonistas de la peli en un avión, en un autocohete, en un autocohete volando. Y es algo muy loco, es algo muy loco. Después también tuvimos el trailer de la nueva película de Zack Snyder, El Ejército de los Muertos, que se va a estrenar próximamente en Netflix. Y también estuvo esta semana las declaraciones del director donde hablaba lo bien que lo trataron en Netflix. Lo bien que tratan a la gente y lo bien que tratan a los artistas en Netflix, dejándoles hacer casi todo. Es como que no va a haber un Snyder Cut en Netflix porque va a salir la película como él quiere. En las imágenes se ve un poco más la historia y además algo muy muy loco que es el tigre. Aparece un tigre zombie. También el día de hoy se estrenó el trailer de Shang-Chi, que bueno, de hecho tenemos una redacción en el canal, así que pasen a verla. También el día de hoy pudimos ver el nuevo trailer, la nueva temporada de Love, Dead and Robots. Esta serie de Netflix que el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, la rompió. A mí me encantó, es una serie de cortos que duran más o menos 3-4 minutos. Que tienen un arte muy espectacular, está como todo hecho en CGI y es algo muy 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 bueno. Aparte de ser los cortos simples, concisos, tienen un guión de puta madre. Así que voy a estar esperando la segunda temporada. Se estrena ahora en mayo, el 14 de mayo. Así que vamos a ver la segunda temporada seguro de Love's Dead Plus Robot. Bueno, también el día de hoy Andy Muschietti, el director argentino, el director de It y también bueno de Mama, acaba de postear en su Instagram el tráiler, el teaser tráiler del logo de Flash, la nueva película de este superhéroe. Y en el día de hoy se confirmó que va a estar Michael Keaton, Batman, Batman del 89, Batman, de Batman, el Batman. De la película de Tim Burton, va a estar Michael Keaton interpretando a Batman. O sea, se confirmó el multiverso de ese. Y vamos a poder verlo ahí actuando. Así que es una locura lo que pasó hoy. Se acaba de confirmar recién, recién... Esto se venía hablando hace meses, pero bueno, ya se confirmó con el tráiler y algunas declaraciones que hizo Michael Keaton. Así que buenísimo, buenísimo, se viene de Flash. También esta semana se dio a conocer de que Alfred Molina confirmó que va a estar participando en la nueva película de Spider-Man. Estuvo declarando un par de cosas y de hecho dijo que la película, su actuación va a arrancar en el momento exacto que termina la anterior película. O sea, en el momento del río, como en el río que dice él. Obviamente, bueno, pasaron muchos años. Recordemos que esa película fue del año 2004. Y bueno, gracias a las técnicas va a rejuvenecer este actor. Y vamos a poder ver al Dr. Otto Octopus de vuelta. También, bueno, en esta película va a aparecer Jamie Foxx también, que se había confirmado como Electro. Así que va a ser una fiesta esta película. Ahora se vienen altas películas geeks, altas películas nerds. Esta semana también cancelaron la página oficial de El Bananero. Bueno, este youtuber famoso que vive en Miami. Que, bueno, hace videos tan graciosos y videos tan clásicos como el de Harry Potter o el de Spider-Man. No los voy a poner acá porque son muy fuertes. Pero le cerraron la página de Facebook. Una página que la tiene hace 10 años. Es un bajón que te pase eso. Ya todo el mundo sabe el humor del Bananero. Pero bueno, parece que tiene una posibilidad de recuperarla. Pero bueno, ya él en algunas declaraciones que hizo en su canal y en su programa Radio Garca. Dice que, bueno, ya fue una etapa. Y la verdad que no tiene muchas esperanzas de recuperarlo. Así que, le mandamos un saludo al Bananero desde Geekon. Y bueno, comentenme chicos a ver qué les parecieron las noticias. Coméntenme si se quieren comprar el Optimus Prime. Yo, la verdad que eso, esa fue la noticia que más me gustó. Ese fue, es increíble lo que es ese muñequito. La verdad que, no sé si llamarlo muñequito porque ya es un robot. Es un androide. Pero bueno, chicos, dejen su like. Coméntenme abajo si se lo comprarían o no. O si tienen algún transformer favorito. Para que lo haga esta empresa. Y nos vemos la próxima.